de crucito el indomable algo que nos dice y suena de esa manera simplemente lo mejor de lo mejor esta mañana a cargo de y con la que les digo a ver si adivinan o recuerdan quién cantaba esta canción venga venga bienvenidos todos y que viva nuestra reina la madre de los mexicanos la virgen de guadalupe señor para cruzitos indomables a manhattan y llor de la gente de san vicente chicobama como no y hacerte un homenaje hoy en tu santo día de guadalupe te quiero cantar y hacerte un homenaje hoy en tu santo día y te voy a rezar un rosario madre mía y te voy a rezar un rosario madre mía virgen de guadalupe ahí está para yo ama ya llegó yo ama yo poris virgen de guadalupe virgen de guadalupe patrona del mexicano virgen de guadalupe 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 Y esta para Cruzito el Inamable Toda la banda de San Vicente Los cuatro Fantásticos de sonido en México Adiós, Cruzito no se caiga, hijo de Toña Ya para la señora María Estrada, buenos días Para mi carnalote también de travieso Ahí va Saludos esta mañana para Anita Valdivia y el tiburizador Para mi exprimo el pato de Xonecla, buenos días Dice tú serás Bingo o alemán Yo orgullosamente soy Xometlete, Xomeclense El pato de Xomeca, mi exprimo